A ver cómo se descama, pero quiero ir trabajando Primero tienes que quitarle el escama Bueno yo ocupo cuchillos pequeños porque los grandes me estorban Y porque el escama es bastante grande y bastante dura ¿Y qué va a hacer con esos peces? Pues si ese comiente lo voy a preparar La lonja la voy a preparar Y la voy a hacer frita Donde es la cabeza y el espinazo lo voy a ocupar para hacer una sopa ¿Y eso va a ser para nosotros ahora en la noche? Ahora no creo, ¿verdad? Pero tal vez un día de estos sí O sea que... Se puede guardar y se puede hacer otra vez Me está diciendo que está ensuciando mi pila, mi lavadero Para llevárselo después para la casa Don Johnny, a mi amigo ¿Y cuál es la ganancia de nosotros? Por lo menos no le voy a compartir un pedazo de lonja El olor El olor El olor